Ya les compartimos un video más, ya llegamos a San Pedro, Cholula, Cuyoacaca o algo así, de este lado ya andamos, sonido vanes, sonido sonantillano, Kingor el trailero, sonido pirata, está todo listo ya, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos a ustedes, San Pedro, Cholula, ya llegamos, ya llegamos, San Pedro, Cholula o Cuyoacaca, ya estamos aquí, ya llegamos, hola, gracias, sí, ya llegamos, sonido vanes, sonantillano, sonido Kingor, sí, cómo no, allá mamacita, ¿de qué lado? tú ni cacho me la haces más, es a lo que te dedicas, ya está, se viene al baile, pues ya llegamos, a las 8, sonido vanes, ¿quién más? Kingor, sonantillano, ¿quién más papá? ¿quién más? son los dos locales de aquí, ¿no? sí, sonido pirata, producciones Villanueva, los invita, invíteselos papá, invíteselos, pero ustedes venganse, venganse, venganse al baile, sí, sí, ¿cómo no? Yogi, sí, sí, venganse, toma la foto, la foto, sí, Beto, ya andamos aquí, papá, Beto, ya llegamos, sí, déjenle hablar a Muñoz, pero al menos se me vaya, Muñoz, grábale Muñoz, a Muñoz, acá, papacito, chapotín, ahí está, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en San Pedro Cholula, Estado de Toluca, Estado de México. Aquí estamos, San Pedro Cholula. Viene la presencia, dos grandes producciones, sonido King World, disco móvil King World, además la presencia de sonido Son Antillano de nuestro gran amigo Huicho. Dos grandes producciones. Estamos aquí en San Pedro Cholula, además la presencia y participación de Sonido Vanes y Sonido Pirata. Un evento 100% confirmado. Estamos aquí en San Pedro Cholula, Toluca, Estado de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a enseñarles la producción, Muñoz, vamos a enseñarles la producción, San Pedro Cholula, todo listo ya. Los invitamos a que se vengan a convivir el día de hoy, ya está lista la producción de Sonido Son Antillano. ¡Suscríbete al canal! Ahí anda, ahí anda, si no se quiere sacar la foto, voy a ir para allá, es la gente, firma, es la gente, firma, es la gente, firma, es la gente, las pirateras, pirateras, las pirateras de San Pedro, Cholula, un gran cartel esta noche, sonido vane, sonido disco móvil Kingur, sonido son antillano de nuestro amigo Huicho, y por supuesto el rey de los siete charcos, sonido pirata, andamos en San Pedro, Cholula, Toluca, Estado de México, aquí andamos. ¿Listo? Gracias. Ya llegamos, ya llegamos, San Pedro, Cholula, papá, sonido vane, San Pedro, Cholula, Toluca, porque piensan que estamos en Cholula de allá de Puebla, Acá de este rato, lo quita la bella. Loboles, 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 este es el cariño de la gente, eres, ¿qué le vamos a conocerlo? Sí, papá, se viene, papá, ya vamos, aquí vamos a andar, ¿por qué? ¡Ay, cabón! Vamos a ver, muéstrenle, sacate el repertorio, ahorita para que vean que ya están listas las producciones. Dos grandes producciones, muy impresionantes. Ya llegamos, medio metro, ya llegamos. El cariño es de medio metro también, ¿eh? Ya están listas las horas. ¿Aquí es donde se va? ¿No, no, no, lo mío lo va a hacer. Ahí está la producción de Sorido Kingwood, Discomóvil Kingwood, el asesino de Toluca. Y allá está la producción de nuestro gran amigo Huicho, del sonido Son Antillano. Toda la gente de CDMX, ahí está el saludo. Vamos a mostrarles un poquito de lo que se va a estar viviendo esta noche, al rarito en la noche, en punto de las nueve de la noche, la presencia de Sonido Pirata, el asesino de Toluca, Discomóvil Kingwood. City Light. City Light de México, por allá está el Lazarito, Lázaro, levántate y camina. Lázaro, levántate y anda. Son Antillano, listo ya, ya llegamos. Luego, luego. Ya llegamos. La grabale, güey. Vamos a grabar el audio. Bueno, vamos a ver aquí. Todo listo ya. San Pedro de Cholula, Zona Antillano, este, Sonido Vanes, Discomóvil Kingwood, Discomóvil Kingwood, el trailero, eh, que hace ratito dijeron afuera, yo no dije, el colmo de Sonido Kingwood, que trae un trailer, pero es fraila, no sabe qué. Sonido Kingwood, y trae un frailiner. Y trae un frailiner. Vamos a mostrarle la producción, de Sonido Son Antillano. ¿Cuántas, Jorvin, carnal? ¿Cuántas, Jorvin? 24, Jorvin. Es Son Meijer, ¿verdad? Sí. Ahí está la producción, de Son Antillano. Vamos a mostrarles, lo que son, los módulos de pantalla, la iluminación. 7R. Acá en este audio, en esta producción, ¿va a tocar usted? Sí, ¿verdad? En esta producción, de Sonido Son Antillano. En esta producción, todo listo ya. Todo listo y preparado ya. ¿Esto es cómo se llaman? Estos son, creo que le llaman parletos. Yo en León son cañones, pero acá son parletos, algo así. Ah, ok. Estos son entradas para la luz. Ya me estoy enseñando, esta es una clavija. ¿Una clavija se llama? Corriente, tierra y tierra física, y igual acá. Acabo, ya sabe. espérate, 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 que Sonido Pirata ya va a salir con su sistema leñal entrando el año. Primero, Díos. ¿Qué? El otro añito. ¡Ay! El sistema leñal. Grábale, grábale, papá, acá. Aquí a los chavos. Vamos por él, las casas. Ya estamos aquí. Estamos los piratas, el otro rato nos vemos. Johnny House. Johnny House. Salé, saludos a la banda, con mi compa, el Johnny House. El Johnny House, ahí está el saludo. ¿Cómo se llaman esos? ¿No sabes? Sparwash. ¿Es Sparwash? Sparwash. Ajá. Son Parishwash. Parishwash. Dice el pirata que son cañones, ¿eh? Jajajajaja. Un parwash para bañar, este baño de iluminación. Están bien chingones. Los asesionales grandes que los ponen para bañar todo el bucho. Son mucho chingones. Sí, chingones. Y este gira, este aro gira, ¿no? Sí, güey. No ves el motor. Ah, sí, ahí está el motor. Es el locor. Ay, güey. Se va a estar perrón esto. La producción de sonido sonantillano. ¿No? 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 Esta es la producción de nuestro gran amigo Huicho. Sonido sonantillano de CityLile, CDMX. Ahí está el saludo. Allá vemos al fondo nuestro gran amigo El Asesino de Toluca Discomóvil Kingwood. El colmo de sonido Kingwood. Que es sonido Kingwood y trae sus tráiler Freightliner. Que manden saludos el pirata hasta Cancún. Ahí está el saludo. Saludos a toda la gente que radica ya en Tijuana. Digan por dónde es. Estamos en San Pedro, Cholula, Toluca, Estado de México. San Pedro, Cholula, aquí en Toluquita, la bella. Vamos a mostrarles un poquito de lo que es la producción de nuestro gran amigo El Asesino de Toluca Sonido Discomóvil Kingwood. Ahí está todo el staff de sonido Kingwood. Así es como trabaja la banda de Kingwood. ¿Están chidos esos, eh? A ver, ¿es la cabina ahora? Mira nada más, qué chulada. ¿Eh? Me faltó el pomo aquí. Ya nada más aquí de jefes aquí. Desde acá ya todo el control. Ah, miren, acá está la jefita. Vamos a mostrarles a la jefita, aquí está. La vamos a ir a visitar el día miércoles allá en la peregrinación sonidera. Primeramente Dios, allá nos vemos todo el team piratero. Sonido Discomóvil Kingwood, El Asesino de Toluca. Hace rato estaban diciendo allá afuera que sonido Kingwood y el colmo que trae Freiliners. Ah, sí, por el otro cambiado. El otro sí. El otro sí es Kingwood. Ah, bueno. Sí, sí. Eso es todo. Vamos a mostrarles la producción. ¿Cuántos graves? ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Cuál? El del grave. Es el TurboZone. TurboZone. Vamos a mostrarles el TurboZone de sonido Kingwood de los hermanos Najera, el mero mero asesino de Toluca. Saludos, banda. Estamos transmitiendo en la página de Sonido Pirata. El mero mero asesino de Toluca. Discomóvil Kingwood. Andamos aquí en San Pedro, Cholula. Toluca, Estado de México. Aquí andamos. Gracias.